Este es un 2004 Honda Element. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, un sistema de sonido de primera calidad, bolsas de aire laterales de cortina, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, y ruedas de aluminio. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.